¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 camina, nos mira sin verlos amar. La Virgen, tiene porra y dolor. La Virgen, no conoce el amor. La era preciosa y orgullosa, no me invito a nadie a abandonar. La Virgen, tiene porra y dolor. La Virgen, tiene porra y dolor. La Virgen, tiene porra y dolor. Mi Mariachi! La Virgen, tiene porra y dolor. 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 La Virgen, tiene porra y dolor.